Bueno, comencé dibujando un corazón. Yo lo hice más o menos de 27 centímetros de alto. Dibujé aquí la mitad del corazón, lo recorté y este va a ser mi molde. Este lo pasé a dos pedazos de cartón de caja gruesa. Igual y si lo haces para dulcero puede ser caja delgadita. Y aquí recorté cartón de 10 centímetros de ancho y lo voy a ir pegando por la orilla. Lo pego con cinta, puede ser cinta canela o en este caso yo tengo cinta transparente, gruesa. Y lo vamos pegando toda la orilla, los pedazos de cartón de 10 centímetros. Ya que pegué toda la orilla me va a quedar así. Aquí ya estoy pegando lo último que quede bien fijo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer los orificios para poner la rafia. Como esta va a ser nada más una mini piñata, pues nada más voy a ponerle la rafia aquí arriba. Pero si fuera una piñata grande, pues yo le pongo todo alrededor, toda la orilla. Entonces voy a pasar la rafia así de esta manera y corto y hago un nudo. Ok, ahora lo que voy a hacer es que voy a cerrar, voy a poner el otro corazón de cartón y lo voy a pegar igual con cinta. También lo pueden pegar con silicón caliente, pero bueno, a mí se me hace mejor así. Y así nos va a quedar. Y ahora lo vamos a empapelar. Voy a usar hoja reciclada blanca y voy a poner el engrudo. Ya saben que la receta del engrudo la tengo aquí en mi canal, en la cajita de descripción les dejo el link. Y voy a ir empapelando. Voy poniendo engrudo en las hojas. Y voy a ir pegando en la orilla. Primero empiezo por las orillas y luego el centro. A mí me gusta que quede toda empapelada, pero pues ya es al gusto de cada quien. Pueden empapelar nada más la orilla. Aquí ya voy poniendo lo último y lo voy a dejar secar. Ya que esté seca me va a quedar así. Ok, y voy a cortar papel crepé de 15 centímetros. Voy a cortar un pedazo para la orilla. Yo lo voy a pegar con pegamento blanco, pero igual lo puedes pegar también con engrudo o silicón caliente. Aquí voy a poner en la orilla el pegamento, en la orilla de los dos lados. Y voy a ir pegando así de esta manera. Y voy a ir plizando. Y voy a ir plizando así de esta manera. Y así ya pegué toda la orilla, miren. Así es como queda. Muy bien, ahora voy a decorar lo que es la piñata. Corte un pedazo de papel crepé de 5 centímetros de ancho. Y voy haciendo unos cortes así más o menos de un centímetro o un poquito menos de un centímetro. Voy cortando. De esta manera. Miren, así es como va a quedar. Y ahora voy a poner engrudo. Pueden poner el engrudo que es más durito para que quede mejor. Y voy a ir pegando. Voy a dejar entre una capa y otra. Más o menos como un centímetro. O un centímetro y medio. Y voy a ir pegando así de esta manera. Esto lo pueden hacer en cualquier tamaño. Si quieren hacer el corazón más grande es lo mismo. Vamos poniendo en todo. Vamos decorando todo. Y aquí ya terminé. Y voy a decorar la parte de atrás igual. Lo voy a dejar secar. Ya cuando esté seco voy a cortar así la orillita para que me quede todo delineado. Y miren, así es como quedó. Y ahora, bueno, ya aquí la decoración es a gusto de cada quien. Yo le voy a poner estas letras. Las hice con foamy. Con foamy diamantado. Las voy a pegar con silicón caliente. Y así me va a quedar. Y la otra opción es que también la pueden hacer así tipo kawaii. Aquí le puse unos ojitos con cartulina. Ojitos y boquita. Chapitas también. Igual lo puedes pegar esto. Este sí lo puedes pegar con pegamento blanco o silicón caliente. Y así me queda. ¿Verdad? Bueno, pues son dos ideas para este día del amor y la amistad. Espero te haya gustado y te sea de utilidad. Si te gustó el video por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Y espero que pasen un lindo día del amor y la amistad. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye, bye.